Silletas tradicionales Silleteros tradicionales, los legendarios, los veteranos Silleteros tradicionales, los silleteros de Santa Elena Un saludo, un saludo muy especial desde Medellín, Antioquia Silleteros tradicionales, invítenme a la gente que conserve la flor y la fauna Conservemos la flor y la fauna y disfrutemos mucho este desfile de Silleteros 2024 Claro, muy bien, para que haya más producción de flores en el país A ver, todos los aplausos para los silleteros ¿A cómo? ¿De qué vereda viene? ¿A qué hora salimos? A las 3 ¿De la mañana de Santa Elena? Sí, de Santa Elena a las 4 de la mañana ¿Un mensaje para Colombia, el mundo? Muchas gracias a todos por la que nos felicitan, nos animan Listo, hasta luego